Música Evaluación del límite de líquidos Cuando un suelo es mezclado con una cantidad de agua, se va a encontrar en un estado líquido y fluirá como un líquido viscoso. Sin embargo, cuando este líquido viscoso esté gradualmente seco con una pérdida de agua, pasará a un estado plástico. Con una reducción más de agua, el suelo pasará a un estado semisólido, hasta llegar a un estado sólido. El contenido de humedad en el cual el suelo pasa de estado líquido a plástico es llamado límite líquido del suelo. Simultáneamente, el contenido de humedad en porcentaje es el cual el sólido pasa de plástico a un estado semisólido y de un estado semisólido a un estado sólido. Esto se refiere al límite plástico, al límite de contracción, respectivamente. Estos límites se refieren a los límites de Attenberg. Los objetivos de esta práctica son Conocer la plasticidad de los suelos finos Identificar y clasificar la fracción fina del suelo Determinar los factores de contracción del suelo Y clasificar el suelo por AASHTO y USSC con los datos de granulometría y plasticidad El equipo a utilizar para esta práctica es Copa de Casa Grande Ranurador plano triangular Juego de tamices número 440 Un fondo y una tapadera Espátula de metal Cápsula de porcelana Frasco lavador Agua destilada Balanza Latitas para humedad Horno Obtenga 120 gramos del suelo que haya pasado del tamiz número 40 Luego se coloca la muestra pesada en la cápsula de porcelana Agregue agua a la mezcla hasta formar una pasta manejable Ajuste la copa de casa grande Para lograrlo afloje el tornillo superior Gire la manivela hasta que la copa llegue al punto más alto Luego coloque la paleta en la parte inferior Y ajuste la altura de caída con el tornillo de la parte posterior Cuando la parte inferior de la copa toque la paleta apriete el tornillo superior Una vez mezclado se coloca sobre la copa de casa grande en forma circular A manera que quede completamente lisa en el centro Manteniendo el ranurador perpendicular a la superficie de la copa se hace una ranura en el suelo Procurando que el suelo quede dividido en dos partes iguales Gire la manivela de la copa contando el número de golpes necesarios para cerrar la ranura Si el número de golpes está entre el rango de 15 y 35 Entonces se toma una muestra de la parte central del suelo que está en la copa Y se introduce en una latita para humedad y se tapa Dependiendo del número de golpes se le agrega más agua o se deja secar al aire por un momento el suelo que queda en la cápsula Se repiten los pasos anteriores Hasta alcanzar que la ranura se cierre a los 25 golpes Obteniendo así el límite líquido O hasta obtener una serie de valores con los cuales se pueda trazar la gráfica Para obtener la humedad a los 25 golpes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!